bueno hola queridos amigos muy bienvenidos aquí a mi canal en youtube conmigo psíquica y medio sabrina hoy estoy aquí desde la comodidad de mi casa así que espero el audio de este vídeo sea un poco mejor sé que muchos de los vídeos que hago el audio no es genial pero como les digo no sé cómo hacerlo simplemente hago mis vídeos y los publico y ya hoy quiero hablar de un tema que puede ser cierto tabú entre las personas que trabajan en el ámbito espiritual que yo siento que es algo que debo aclarar y voy a dejar este vídeo cosa que si alguien nuevamente vuelve a decir algo simplemente se los voy a postear se los voy a publicar y esta será la respuesta entonces bueno el vídeo se trata sobre el dinero la plata como lo llamen money y la espiritualidad entonces esto lo hago porque hay muchas personas que siempre dicen es que tú tienes un regalo de dios y como es un regalo de dios no se tiene por qué cobrar es que hay muchos famosos que ya ni se me acuerdo los nombres pero eran unos brasileros y bueno quizás diferentes países del mundo que trabajaban de una forma gratuita digo gratuita porque esa gente recibían muchas donaciones y eso también es recibir dinero esa es otra manera de cobrar y entonces que porque ellos lo hacían las demás personas que lo hacen no son espirituales que no deben hacerlo no esta es una creencia que nace mucho en el espiritismo y vaya yo respeto al espiritismo pero no es una creencia que me gusta en realidad hay muchas cosas bonitas de esa creencia pero cuando la empecé a estudiar la verdad no no compaginó conmigo no vibró conmigo y la verdad es que sólo descargué un libro leí un poquito y tuve que o sea borrar ese archivo de mi computador no pude ahora respeto aquellas personas que crean en cardet en su trabajo es maravilloso o sea yo no digo que no pero vaya lo lo convirtieron como en un culto y yo soy de las personas que piensa que todo lo que es culto daña entonces bueno aquí voy a exponer mis puntos y porque yo pienso que una persona que trabaja en lo espiritual en cualquier tema espiritual debe cobrar primero que todo nuestro tiempo es muy valioso y usualmente yo siempre digo yo cobro las personas que trabajan en esto cobran no por el don cobran por el tiempo entonces hay tiempo que yo dediqué estudiando yo también fui estudiante yo pagué cursos unos más costosos otros más económicos pero invertí dinero y tiempo en esto no fue gratuito para mí porque nada en realidad lo es de una manera u otra va a haber un intercambio de algo así no sea dinero entonces el tiempo es muy importante y uno no puede uno quisiera todo el tiempo estar dando lecturas gratuitas pero de qué va a vivir la persona si se supone que se dedica todo el tiempo a dar sesiones gratuitas es difícil hay que pagar comida servicios arriendo o alquiler o como lo llamen en sus países nada es gratis entonces si una persona se dedica a esto tiene que cobrar entonces aparte del tiempo lo que yo le digo a las personas que me escriben esto es que todos nacemos con los dones y yo tomé la decisión de entrenarme tomé la decisión de pagar cursos me tomé el tiempo y los años para dedicar a desarrollar esos dones facultades como le llamen y lo logré he compartido mucha información en cómo ustedes pueden hacerlo desde sus casas sin necesidad de hacer el diploma que yo tengo en la academia totalmente gratis y si ya ustedes no quieren hacerlo eso ya es cosa de ustedes ahí están las herramientas desarrollense y sean sus propios psíquicos y medios porque si una persona viene a uno es porque quiere el servicio yo me preparé para eso cualquier otra persona se preparó para esto así que yo lo veo de esta manera es un don todos lo tenemos un futbolista tiene el don tiene un don y ellos cobran entonces no veo por qué una persona que trabaja en lo espiritual no pueda cobrar entonces nada en realidad es gratuito o sea de cierta manera nosotros tenemos que ver que todo en el universo es energía todo en el universo está compuesto de energía y de igual manera el dinero, la plata esa energía lo es entonces cuando tú estás ofreciendo un servicio estás intercambiando energía estás intercambiando tu don, tu tiempo por dinero es un intercambio y como digo, así las personas que dicen que que aquellas personas que lo hacían gratuito no cobraban no cobraban lógicamente pero ellos recibían donaciones eso también es dinero entonces el recibir el dinero es como decir yo soy o yo estoy participando como en esta en esta transacción de cambio de energía estoy aceptando en pocas palabras estoy aceptando que estoy ofreciendo un servicio por dinero estoy dando energía por energía entonces yo pienso que debemos comenzar a cambiar esa percepción de que estos dones nos los regaló Dios y por eso no debemos cobrar porque Dios nos lo dio a todos y yo tomé el tiempo para desarrollarlo si aquella persona que exige una sesión o una ayuda gratuita pues piensa que esto se debe dar gratis está equivocado ahora ya aclarando un poco sobre esto hay otras personas que no conocen mi trabajo no conocen el trabajo de los estudiantes de la academia no conocen nada y no hacen sino juzgar porque es que las personas son buenas para ni siquiera leen y analizan sino comentan de una vez están ahí atacando y yo no soy de las personas que ando publicando todo lo que hago para qué no me gusta y eso no significa que yo no ayude eso no significa que yo dé una sesión gratuita que no la dé yo las doy y yo sé a quién dárselas yo no se las doy a todo el mundo porque no todo el mundo las va a necesitar sinceramente entonces eso es algo que mi guía me deja saber mi intuición me deja saber lo mismo con los cursos en la academia yo he dado cursos gratuitos el curso del diploma de estudios en el desarrollo psíquico y medio he dado cursos gratuitos pero yo no tengo por qué andar diciendo todo el tiempo lo que yo hago o no hago porque a mí no me gusta estar exhibiendo ¿para qué? esa no soy yo entonces que no vengan a criticar el trabajo que uno hace simplemente porque piensan que es así yo creo que yo me he mostrado tal cual como soy no soy una persona que aparenta absolutamente nada soy loca, rebelde me importa mucho la humanidad los derechos de las personas las injusticias me molestan y entre esas injusticias está también el que otros medios psíquicos cobren mucho eso sí es molesto porque yo digo sí deben cobrar pero el problema es que cobran mucho pero cada quien con su vida cada quien con sus karmas pero simplemente quería dejar esto claro nosotros no cobramos por el don cobramos por el tiempo y si aquella persona quiere algo gratuito porque es que los dones son de Dios pues los dones, Dios la fuente divina, lo que tú creas no los dio a todos desarrollalos tómate el tiempo práctica, medita, conéctate está en tus manos y ya si tú no quieres hacerlo y quieres todo servido en bandeja pues lo siento mucho tienes que pagar por un servicio porque es un intercambio de energía es simplemente esa opinión y bueno con esto yo creo que trato de aclarar todo y próxima persona que diga algo así le voy a enviar este video y les voy a dejar muy en claro que ellos también pueden desarrollarse y yo creo que toda persona tiene diferentes dones un enfermero un médico un artista y ellos también cobran ¿no? en esta vida hay que subsistir desafortunadamente es que así es este plano físico y si no se cobra entonces ¿de qué se come? y aquellos que tenemos hijos ¿qué? ¿ah? entonces hay que ser justos el hecho porque los espiritistas o otras creencias cultos, religiones como se les llamen no cobran bien por ello yo los felicito pero de igual manera si ellos dicen que no cobran les dan donaciones y estas donaciones son muy generosas entonces ahí está mi punto de vista y bueno con esto los dejo y hasta luego